Mientras las palas plantaban, los caballos Puma eran chica linda y Spirit Junior se acercaron a un árbol donde veía a un cachorro Puma totalmente herido en la espalda. Por esa razón, pues ayudaron a que ellas se medicaran, entonces recuperaron las heridas, distrayendo con una caña de pescar a través de una zanahoria. Y que llevaba directamente al vagón e ir hasta el establo, luego mientras se acomodaba todo para poder recuperar las heridas, entonces en una noche se acercó una Puma y claro, estaba buscando a su pequeño. Y por otra razón, las palas, o sea, Lucky, Blue y Abigail reconocieron y lo entregaron sano a salvo sin crear nada rasguño y totalmente sanado el Puma, llamado Champi.